...en la media marazón de Međedín, Colombia, que nos ha representado y ha llevado el nombre de Bolivia en alto. En nombre de nuestro presidente Luis Arza hago el reconocimiento con un incentivo económico. Muchas felicidades, Jocelyn, gracias por llevarnos tan lejos y hacer que seas un ejemplo para la juventud y para la mujer dentro del deporte. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, felicidades. Bueno, sí, estuvimos presentes en este evento deportivo, no lo había sacado público que iba a ir a este evento porque también íbamos con preparación, con el objetivo de poder tener el primer lugar y poder ir a lo que es Dumbo, a los Juegos Olímpicos. Estamos en busca de la marca y estas competencias nos dan un buen parámetro para poder seguir y poder seguir mejorando. Jocelyn, se destaca una vez más entre las atletas africanas que eran las favoritas para ganar en Medellín, entre los más de 18 mil participantes que tuvo esta prueba, pero en base a sueños, en base a esfuerzo y a trabajo, ¿se puede alcanzar estos objetivos? Sí, se puede llegar y lo hemos ido demostrando, creo que la anterior semana también Héctor Garibay lo demostró y estamos poniendo en alto el nombre de Bolivia, también en diferentes disciplinas, ahora en el atletismo, demostrando que estamos a nivel competitivo muy alto, tanto a nivel nacional e internacional y así lo estamos demostrando. Ahora, por ejemplo, ahora, ¿será que Bolivia gana? Nos decían nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y así lo hemos demostrado. Allá no estábamos dentro de las favoritas para poder sacar tal vez una medalla, pero después sacamos el resultado, tuve que tomar la punta desde el kilómetro 3, arriesgando también a tal vez despejarme de lo que es el pelotón y también estar con competidoras que ya han ido a muchos campeonatos importantes. Lo hemos demostrado y espero que también ahí las empresas públicas y privadas también puedan sumarse al apoyo de los deportistas. Somos muchos deportistas que necesitamos ese apoyo para poder llegar en mejores condiciones a los objetivos que ahora estamos apuntando a los Juegos Olímpicos. Jocelyn, se hablaba también de un apoyo que tiene que ser constante también con las instituciones privadas que tienen que estar inmersas en el apoyo. Ahora tienes la presencia de la viceministra. ¿Qué le puedes decir al respecto para que también se pueda unificar esta situación y podamos tener una representación, digámoslo así, más frecuente con resultados más positivos para nuestro país? Claro que nosotros necesitamos más apoyo, somos muchos deportistas, no solamente es un deportista, somos varios y somos de diferentes disciplinas que necesitamos ese apoyo para poder llegar a mejores condiciones a las competencias.